bienvenidos estimados en formación hoy vamos a revisar algunos conocimientos básicos sobre el álgebra vectorial dentro de las magnitudes físicas éstas se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales cuál es la diferencia que existe entre las magnitudes escalares y vectoriales una magnitud escalar queda bien definida cuando únicamente se conoce su valor o su medida y la unidad correspondiente por ejemplo la longitud es una magnitud escalar cuando nosotros decimos hemos medido una longitud de 5 metros fíjese estamos indicando la medida 5 y estamos indicando la unidad metros cuando decimos hemos la densidad del agua es un gramo sobre centímetro cúbico el valor 1 y la unidad gramo sobre centímetro cúbico recuerden que densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su respectivo volumen por eso tenemos la densidad del agua un gramo sobre centímetro cúbico estas dos unidades son ejemplos de magnitudes escalares porque no se requiere de otra información cuando ustedes se acercan a comprar en una tienda dos kilogramos de arroz al señor que al dueño de la tienda no le damos más información señor tenga la bondad de vender dos kilogramos de arroz dos es la medida y kilogramos viene a ser la unidad pero no le estamos diciendo al señor de la tienda tenga la bondad de vender dos kilogramos de arroz en dirección norte fíjese imposible en cambio una magnitud vectorial si a esa magnitud escalar nosotros le damos dirección sentido entonces ya dejó de ser una magnitud escalar y estaríamos hablando de una magnitud vectorial y como ejemplo de magnitudes vectoriales tenemos el desplazamiento la fuerza la velocidad la aceleración el peso existen más magnitudes vectoriales que son aquellas que quedan bien definidas cuando a más de conocer la medida o módulo y su respectiva unidad se conoce dirección y sentido entonces ahora veamos las características de un vector que también podemos decir las características de una magnitud vectorial en primer lugar toda magnitud vectorial llamada también vectores gráficamente se representa por medio de una flecha a cierta escala en el gráfico tenemos el vector v que nos dice que tiene siete unidades entonces la medida o módulo viene a ser siete y la unidad correspondiente en este caso no estoy especificando si es desplazamiento si es velocidad aceleración y por eso únicamente decimos unidades que es necesario conocer algunos elementos más o características del vector conocer por ejemplo el origen desde donde sale ese vector entonces el origen estaría dado por la letra a el extremo estaría representado por la letra b la dirección está simbolizado por el ángulo teta es una letra griega que la llamamos teta y cual es la dirección de un vector es el ángulo en este caso el ángulo teta formado entre el eje positivo de las x y la recta la recta contenida en el vector es decir por esa recta a a b y el eje de las x el eje positivo de las x ese ángulo teta define la dirección del vector v que tiene un valor de siete unidades y el sentido el sentido viene a ser la cabeza de flecha en otras palabras el sentido es desde a hasta b porque si nosotros colocaríamos la cabeza de flecha en el extremo a entonces ya no es el mismo vector igual siete unidades basta que cambie un valor de esas características o elementos de un vector se transforma en ese momento se transforma en otro vector en el estudio del álgebra de vectores debemos tener presente que un vector representa a más de la medida o módulo representa dirección y sentido es decir no podemos hacer uso en forma general de la aritmética y por eso debemos recurrir a un nuevo método operacional que es el álgebra de vectores el presente ejemplo demuestra lo que acabo de manifestar y tenemos que una persona camina tres kilómetros al este luego camina cuatro kilómetros al norte y viene una pregunta cuál es la distancia que camino esta persona y cuando yo digo distancia me estoy refiriendo a una magnitud escalar es decir solamente estará definida por su medida o módulo y la unidad respectiva en otras palabras la distancia se refiere a una unidad escalar y sumamos primeramente recorre tres kilómetros al este luego recorre cuatro kilómetros al norte y se pregunta cuál es la distancia recorrida entonces utilizamos la aritmética tres más cuatro siete no hay ningún problema pero porque no hay ningún problema porque me estoy refiriendo únicamente a una magnitud escalar cuando cuando vamos a la tienda y decíamos dos kilos de arroz y luego digo señor sabe que vendanme un kilo más de arroz cuantos kilos he comprado dos y uno nos quedaría tres kilos me estoy refiriendo a una magnitud escalar escalar ahora si nos preguntan y cuál es el desplazamiento de la persona ya no podemos decir tres más cuatro siete porque al hablar del desplazamiento me estoy refiriendo a una magnitud vectorial es decir que tiene medida o módulo y tiene dirección y sentido y cuál es la definición del desplazamiento de un cuerpo es desde donde salió en este caso la persona hasta donde llegó y por eso en la figura el desplazamiento está representado por ese vector D y cuál ha sido el valor del desplazamiento fíjese que ahí como dato tenemos cinco kilómetros lo que pasa es que se ha formado un triángulo rectángulo conozco el valor de los dos catetos y quiero conocer el valor de la hipotenusa entonces mentalmente estamos utilizando en este caso el teorema de Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos 3 elevado al cuadrado 9 4 elevado al cuadrado 16 9 más 16 nos da 25 al sacar la raíz cuadrada nos queda que el desplazamiento es igual a 5 kilómetros y este ejemplo me permite seguir proponiendo más ejemplos por ejemplo si yo les digo si la persona si la persona tiene un desplazamiento de 3 kilómetros luego tiene un desplazamiento de 4 kilómetros tal como está en la figura y una vez que recorrió los 4 kilómetros la persona se le ocurre regresar al punto desde donde inició su movimiento y pregunto cuál es el desplazamiento fíjese que la respuesta es 0 porque el desplazamiento es desde donde salió hasta donde llegó en este caso está coincidiendo el mismo punto y el desplazamiento sería 0 entonces tenemos que el ejemplo nos permite identificar diferenciar lo que es una magnitud escalar y lo que es una magnitud vectorial claro el ejemplo es muy sencillo pero si se tratara de un ejemplo un poquito más complejo entonces ya no podríamos únicamente utilizar el teorema de Pitágoras tendríamos que utilizar la ley de los cosenos para obtener la magnitud del vector resultante y la ley de los senos para obtener la dirección si ustedes me preguntan en esta figura cuál es la dirección del vector desplazamiento podríamos utilizar una función trigonométrica díjese por ejemplo si le colocáramos un ángulo entre el desplazamiento sub 1 y el desplazamiento resultante si le colocáramos un ángulo alfa entonces podríamos utilizar tangente de alfa que sería cateto opuesto d sub 2 sobre cateto adyacente d sub 1 4 dividido para 3, 1 y algo más y inverso tangente y ya tendríamos el ángulo no es cierto que nos podemos expresar en grados minutos y segundos les agradezco infinitamente por su atención y muchísimas gracias